Y ahora viene el muro y tenés que esperar a la próxima, a la próxima Ahora viene una con robotadores, viene una con muro Pum, esta es entera, entonces pasamos Che, pero ni los personajes de Final Fantasy son tan repetitivos con los patrones Ve, ahora tenés que esperar, paciencia, pum, pasás Ahora viene el otro Tuki Viene el otro Pum Con muro Espera esta Esta es la plataforma larga ¡Dígane! ¡Bum! Dos Al hilo Segunda corona Facilito Weón